Mi niñez, podría decir que tranquila, relajada. Estuve en paz, no tuve problemas con mis padres, estuve tranquila, quedé embarazada. Pues mi relación se me fue para los Estados Unidos, pues ya no supe nada más de él. Buscando trabajo, pues no encontraba y fue lo único que pude encontrar, la única solución. Así fue que vine cayendo yo a esta situación del trabajo sexual. Voy a través del cristal microscópico de tu piel celular. Ciego completo, terreno cruzado. De esquina, esquina te pierdo. De esquina, esquina te pierdo. Comencé prácticamente desde los 17 años. Tengo tres niños. Tengo la mayor que es la niña y tengo dos varones aparte. Mis hijos, mi madre y mis hermanos. Por eso más lo hago porque ellas pasan por mí y todo. Entonces yo creo más me dedico a eso día a día para poderles dar a ellos lo que necesitan. No, pues yo trabajo independientemente. Sí. Ahí todas trabajamos independientemente. Ahí no hay nadie que comande ni nadie que nos diga, pues esto tiene que hacernos. Bueno, yo casi no tengo mucha competencia porque sinceramente yo soy la única morena ahí. En un día bueno, lo máximo, lo máximo, podrían haber unos, pongámosle unos 10 clientes, 15 clientes. Un día bueno, bueno, que esté en movimiento es la cantidad de clientes que, bueno, yo puedo atender. Vamos a moteles, a hoteles normales. De vez en cuando hacemos compañía en su casa. Hay zonas donde nosotros no podemos ir a trabajar. Hay zonas que se respetan. En este trabajo hay zonas que uno respeta y no podemos movernos más de la zona donde estamos nosotros. Lo que hace que se respete una zona es que cada quien ya tiene sus clientes donde lo buscan a uno. Entonces, nosotros no podemos ir a otra zona porque si nosotros vamos a otra zona hacemos clientes nuevos y las muchachas que están ahí se enojan porque ya no las buscan a ellas sino que a uno. Entonces, nosotros mejor respetamos ese ángulo ahí. No, ahorita, ahorita, así en la situación de la droga, gracias a Dios que no hay. Al principio sí consumía, al principio consumí bastante. Bastante, bastante, bastante. Llegué a caer en un momento que ni sabía cómo me llamaban. Pues la policía con nosotros, dejaría decir que hay de un 100, un 50 que están ahí a favor de nosotros, pero ya los demás nos venden menos. La policía con nosotros. Siempre hay el riesgo de que haya problemas con el cliente, tal vez porque no le quiere pagar a uno, o tal vez porque ellos quieran sin preservativos, tal vez porque ellos quieran otra cosita que uno en este trabajo no les pueda dar. Cada tres meses me hago la prueba de VIH, la prueba de sangre, de todo. Cada tres meses lo hacemos, todos los exámenes regularmente en el cuerpo, todo, todo. Mi consejo para la que quiera entrar a este trabajo, que no, que no lo haría porque este es un trabajo bien arriscado. Bueno, pues yo sí, sí pienso, aunque algún día, verdad, teniendo la esperanza, uno siempre puede cambiar. Tengo que poner de mi parte para poderme salir de esta vida. Junta tu rostro mojado con el mío, nunca me quites ese embrujo tuyo. Ay, amor, hazme creer que todo es verdad. Ay, amor, hazme brincar sobre el mar. Somos sombras en tiempos perdidos. Somos sombras en tiempos perdidos. Somos sombras en tiempos perdidos. Sombras en tiempos perdidos.